¡Oye! Ahora con estilo calidad Que tú ya conoces Perú Alfredito el Romántico El chelero más codiciado Una y otra vez Con producciones musicales Genoveva Internacional ¡Gózalo! Con las manos arriba Con las manos arriba Con las manos arriba Así, así Desde lejos te estoy viendo Todo lo que me haces siendo Pero no te digo nada Porque el genzo de ti barco Cuyami, cuyami, mi maraguete Vuelo, mi vuelo, mi maraguete Pasa pañata, pasa rumón A ver, a ver ¿Dónde está la gente chelera Cervecera? ¡Quiero ver! ¡Botellas! ¡Arriba! ¡Botellas! ¡Arriba! ¡Botellas! ¡Arriba! ¡Botellas! 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 Oscar Rivera ¡Botellas! 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 Los indomables, los indomables, los indomables, los indomables Pura jarana, pura jarana, pura jarana Vamos Roylancito Rodríguez El zurdo pues hombre ¡Echa! ¡Qué buena mano! Zapatía, 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 zapatía ¡Así! ¡Ay! 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 ¡Ya! ¡Dale! 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 ¡Así! ¡Buena Carlitos Lores! ¡Purito Varal! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Así nomás! ¡Es Alfredito para ti! ¡Adiós! 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 Gracias.